Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Es el momento del encuentro con la salud. La salud como camino. Margarita Chávez, Margarita, naturalmente. Margarita, aquí te tengo en la mano con tu libro nuevo que no lo suelto. Estoy fascinada con él. ¿Cómo estás? Muy bien, Janet. Contenta de que lo presentas ahí porque justamente el tema y prácticamente todos los temas que yo trato en estos programas de una u otra manera están relacionados con ese libro. Y el tema que hoy nos ocupa, hidroterapia, terapias que curan. Y para empezar, quiero comentarles tres casos de pacientes muy ilustrativos de cómo esta hidroterapia ayuda tanto en los problemas de salud. Les comento del caso de Alfonso, este hombre que me habla desesperado por un cólico renal severísimo porque tenía cálculos renales y los calculitos se estaban moviendo y él estaba que no podía dar dolor. Y me dice, no quiero ir al hospital porque me van a querer operar y yo no me quiero operar. Entonces le digo, te vas a hacer el baño de calor creciente y le explico cómo se hace el baño de calor creciente. A la mañana siguiente me llama, feliz de la vida, me dice, Margarita, te quiero besar los pies. Estoy súper bien, enseguida se me quitó el dolor. Y fíjese bien, le voy a relatar los otros dos casos y luego voy a concluir con algo muy importante. Me habla esta otra persona que tenía, este es una señora, Julia, nueve días sin evacuar. ¿Se imagina lo que es eso? Estaba inflamada, adolorida. Me dice, es que si me muevo me duele todo. Pues sí, de tan inflamada y tanto rezago y tanto desecho ahí. Dice, el médico me dio unos polvos, pero me tomé la primera porción y vomité todo. Así que eso pues no me sirvió. Entonces le digo, mire, se pone una compresa fría al vientre, encima una bolsa con agua caliente, encima una toalla gruesa y seca y ahí va a reposar. Y se lo está moviendo en toda el área del vientre, de un lado para otro. Al día siguiente yo quedé de llamarle para ver cómo había seguido. Le di algunas indicaciones de cosas que se tomara, como un jugo de naranja con papaya o agua de tamarindo. Y entonces pues esto también lo hizo. Cuando le hablé al día siguiente me dijo, a los 10 minutos de la compresa evacué. Y ahorita en la mañana ya volví a evacuar. Fíjense qué maravilla, después de que está ahí todo saturado, congestionado, paralizados los intestinos, literalmente. Y luego esta otra mujer tenía un problema muy severo de sangrado excesivo por problemas de miomatosis. A ella le dije, un baño de asiento en agua fría. Fíjese bien, en este caso es en agua fría para consteñir los vasos sanguíneos y ayudar a que se detenga el sangrado excesivo. Y así fue, esos fueron los resultados. Ahora fíjese bien este punto. No crea que eso ya fue la solución del problema. A cada uno de ellos, a esta mujer con este estreñimiento tan severo, tiene que irse. Porque en este libro, Yanete, la salud como camino, está toda la sección de hidroterapia. Con cada uno de los baños que les digo y muchísimos más. Y para qué sirve cada uno de ellos y cuándo hacerlo. Pero luego, quien tiene problemas de riñones, hay que irse a hacer su tratamiento de los riñones, que también está ahí en el capítulo cuarto. Busca en la R, riñones, problemas de los, y ahí le doy todo lo que hay que hacer. Y la señora con el estreñimiento severo, pues se va a la sección de estreñimiento, también en el capítulo cuarto, y ahí tiene todo lo que hay que hacer. Porque la hidroterapia le va a ayudar, pero no es esa la única solución. En cada caso hay que buscar el tratamiento. Y es tan fácil consultar este libro, La salud como camino, Medicina Natural para Cada Enfermeral, de Margarita Chávez Martínez. Nuestra nutrióloga, nuestra experta en salud, de manera integral. De verdad, los invito a que pidan este y los demás libros de Margarita Chávez, porque todos se complementan. Este es, por supuesto, vean nada más el libro, el tamaño que tiene, la forma como Margarita nos va explicando cada uno de los problemas de salud. Porque tú siempre dices, ¿verdad? No es lo mismo un enfermo que otro. Hay que ver qué es lo que pasó, qué come, qué hábitos tiene. Hay que revisar todo, mi Margarita. Qué emociones. Se dice en la medicina natural, no hay enfermedades, hay enfermos. Hay enfermos. Eso es muy importante. Y aquí a mis espaldas tengo el otro libro muy importante, que todos lo son, pero las dos piernas son la salud como camino y nutrición vegetariana. Porque sea cual sea su problema de salud, aprender a comer es el primer paso. Totalmente de acuerdo contigo, Margarita. Por eso los invito a que entren a la página. margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com porque ahí van a conocer todo lo que Margarita, desde hace tantos años, en ese compromiso con su salud y con la salud de todas las personas que estamos cerca de ella, muchos de sus pacientes y así, todo lo que Margarita investiga, todo está allí, en sus libros y en su página. margaritanaturalmente.com por supuesto vayan a donde dice productos, desplieguen toda esa línea de productos Margarita naturalmente y pidan lo que necesiten, que lo llevamos hasta la puerta de su hogar. Eso es una comodidad enorme. Tienes a Margarita cerquita para decirte qué hacer con sus libros. ¿Y tienes a Margarita cerquita? Claro, con los productos que te ayudan a recuperar la salud. Ten lo necesario en casa. Repito, puedes hacer el pedido desde la propia página o desde los teléfonos que te voy a decir a continuación. Y una pregunta, ¿qué agua estás tomando? Eso, agua alcalina y Jim Water. Me encanta la respuesta, porque hay de 600 mililitros, hay de un litro y este es el pH exacto Margarita, 8.5. Esta es el agua verdaderamente alcalina en un envase que todo mundo volteamos a ver y decimos este es Jim Water, porque es como una mancuerna para hacer ejercicio, ¿verdad? Y efectivamente, una parte importante de la salud es hacer ejercicio. Entonces, esto nos apoya porque las rellenamos de piedritas de arena una vez que consumimos el agua y ya está ahí una mancuerna muy económica, por cierto, pero igual de útil y práctica para hacer ejercicio. Y recuerden que ahora les voy a dar los teléfonos para que anoten o para que marquen y pidan lo que necesiten. Ustedes también pueden llamar a estos teléfonos en donde les van a dar toda la información si quieren sumarse a la Fuerza de Ventas Margarita Naturalmente. Van a tener descuentos sustanciales y todos ganamos, Margarita. Así es, Janet. Es una forma de tener un negocio familiar muy hermoso, porque en primer lugar, todo lo que tú necesitas de productos para ti y tu familia, ya lo obtienes con un muy buen descuento. Como los productos te funcionan, te sientes bien, te ves bien, en automático los recomiendas, quieres que los demás también se sientan tan bien como tú, así que el negocio se va creciendo como una bolita de nieve casi sin sentirlo. Y es ganar en bienestar, en salud y en economía, que creo que hoy más que nunca tenemos que hacer énfasis en este aspecto, pues en todos en realidad. Sí, Margarita. Entonces, llamen ahora mismo y hagan sus pedidos, pidan informes al 800-831-1425. 800-831-1425. Desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85. 55-55-14-17-85 y 55-55-25-87-41. 55-55-25-87-41. Y el WhatsApp que está a la disposición de todas las personas, 777-468-3595. 777-468-3595. Para que escribas tu duda, hagas comentarios, solicites productos cualquier día de la semana, desde las 7 hasta las 6 de la tarde, todos los días, todo el día te atienden en el WhatsApp. Y recuerda que puedes acercarte a los Centro Naturistas Margarita Naturalmente, en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista. Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista, abre de lunes a domingo. Teléfono 55-91-36-247. 55-91-36-247. Centro Naturista Margarita Naturalmente, Álvaro Obregón, 213, Colonia Roma. Casi esquina con insurgentes. Parada del Metrobús Álvaro Obregón, también abren de lunes a domingo. Teléfono 55-5208-3378. 55-5208-3378. Y en el sur de la ciudad, Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campestre, Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes. Con teléfono 55-55-11-6-499. 55-55-11-6-499. Hagan cita ya para sus consultas de herbolaria y nutrición, para sus constelaciones familiares, para ir a la hidroterapia de colon tan importante, Margarita. Otra de las hidroterapias, fíjate, de otra manera, utilizamos el agua para una limpieza profunda del colon, que eso es importantísimo. Y en unos días más les voy a volver a recordar cosas muy importantes de la hidroterapia de colon, pero es la mejor manera de dar un gran paso en esta desintoxicación de nuestro cuerpo. Hidroterapia de colon. Y también estás en Guadalajara. Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza. Teléfono 33-36-14-29-12. Y Janet, todavía continuamos con la promoción del sistema inmune. Tenemos, fíjese, un paquete con lo que se requiere para prevenir y tratar cualquier tipo de procesos infecciosos, llámese gripa, influenza, COVID, de todo tipo, equinacea, eucalipto, jengibre, betasin, super C, curcumina, todo lo que requiere a un gran precio, 599 pesos hasta el 31 de enero. Así que aproveche. A un precio pequeñito, al alcance de todos, hasta el 31 de enero, pídanle el paquete Fortalece Tu Sistema Inmunológico con Margarita Naturalmente. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Pásalo muy bien hasta la próxima. Mucha salud para todos. Vámonos con corte y regresamos. Margarita Naturalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.